1, 2, 5, 6, 7 4, 5, 6, 7 ¡Aquí! ¡Atrás! ¡Aquí! ¡Se quedó acá! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Atrás! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Toma! ¡Cuidado! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Viva! ¡Atrás! ¡Hey! 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 ¡Atrás! ¡Hey! ¡Hey! ¡ihin! ¡Hatts! ¡Prépate! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Cuatro! ¡Tres, dos, atrás! ¡Muy bien! ¡Claro! ¡Listo! ¡Adelante! ¡Otra! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Listo! ¡Buena! ¡Coso! ¿Muy bien? ¿Estamos bien? ¿Seguimos?! ¿Seguimos, Lucas? Seguimos. No, no, no. 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ultima! ¡Cuatro, tres, dos! ¡Al medio! ¡Vamos! 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 ¡Arriba! Arriba la cabeza. Arriba. Arriba. 3, 2, 1. Arriba. Arriba. Muy bien. Arriba, arriba, arriba. 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 Muy bien. Una paulicha. Arriba. 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 ¡Más rápido! ¡Vamos listo! ¡Más rápido! ¡Espide el arch! ¡Más bien! ¡Ja! 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 ¿Lo escuchas? ¡Ja! ¡Ja! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Tres! ¡Aquí arriba! ¡Está aquí! ¡Hora hay que hacer! ¡Dormir vamos a la otra! ¡Entonces! ¡Vadilla! 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 ¡Viva! 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 ¿Cómo estamos? ¿Cómo se está bajando? Porque ahora hay que hacer un poquito de más facilidad. Pero las voy a dejar allá arriba. No las voy a dejar. ¡Viva! 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 Haciendo el espacio. ¡Acariciar! ¡Acariciar! ¡Viva! 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 Vamos con los dos brazos, ¿verdad? Bien grande, bien grande, grande, grande. Este es todo. Y tenemos que ir abajo. Vamos con la mano de la fiamita. ¿Venés ahí, eh? Volví a contarles un cuento, volví a cantar una canción. ¡Derechito! Apretando bien el cole, los lucho, aprieto, sonrío porque esto es maravilloso. Es el mejor ejercicio de toda la tarde. Gracias, ahora. ¿Veo? ¿Estás bien? Cuatro. Tres. La cola bien para atrás, ¿eh? Así, no. Para atrás. Bueno, voy a empezar a contar desde ahora, que están haciendo todos. Uno. Dos. Son cien, Ana. Tres. Cinco. Después no sé qué viene. Seis. Siete. ¡Otre! ¿Qué pasa? Bueno, ahora me interrumpieron, pero me empezaron de vuelta. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Uno. ¡Ja! ¡Aplausos! 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 ¡Y este aplauso es para ustedes! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias por venir a todos! ¡Muchas gracias! ¡Aplausos! ¡Uf! ¡Ha sobrevivido! ¡Hasta sobrevivire! ¡Aplausos! Estamos los dos y vinimos de la sesión a verte. ¡Qué buena! ¡Las gracias mucho! ¿Por eso no? yo quería ser pero chicas, chicos vamos a estirar un chiquitín porque estamos todavía muy arriba hacemos un pequeño estiramiento con esta canción que me encanta y después sí, las dejo con nómita 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 Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.